Tiene mucho arequipa y chocolate, no ¿Qué le pasó? Pero es que... ¿Qué es que está chumbado? Una milhoja ¿Será que la suya? ¿Qué es que chumbada? Hola culebreros, ¿cómo están? ¿Cómo les parece que hoy vamos a preparar una receta muy deliciosa? Vamos a hacer unos postres, ¿sí o no papi? Sí, para el papito que estaba como antojado de anco dulce Entonces le vamos a hacer unas esponjas con arequipe Sí, deliciosas Los ingredientes son esponjas para lavar platos Sí o no, esponjillas para lavar platos Arequipe Y mucho amor Y mucho amor para que queden bien deliciosas Así que póngale cuidado Póngale cuidado Procedemos a destapar el arequipe Tienen que quedar bien deliciosas Y empezamos a cubrir Eso Que quede bien cubierto Listo Yo busco por aquí también para que nos rinda Una cucharita Para yo iniciar el proceso con la otra La idea es que el arequipe cubra bien la esponja Y que quede muy deliciosa Es que el abuelo es muy antojado Se mantiene antojado de comer dulce Sí, sí Aquí vamos con el proceso Toca cubrirla por todos los lados ¿Listo, papi? Listo Con amor Con amor Con mucho amor porque la idea es que quede muy, muy deliciosa ¿Con qué se la vamos con tinto? Ah, qué lindo Sí Con un cafecito ¿Verdad? Eso parece un chocorramo ¿Cierto? Aquí cubierto No falta de no cubrirlo de chocolate Dicimos que se lo traemos de allí de la... De la tiendita De allí donde venden los postres Ah, pues sí Eso va a quedar muy rico Como está quedando Ya hasta a mí me provoca como pegarle un mordisco Definitivamente esto va a quedar Delicioso De rechupete Bueno, que quede bien cubierto Vale, pues que ya debe estar que baja el papito Y ese baja es... Viviendo comida Ya tenemos por aquí el primero ¿Te ayudo con este un poquito? Sí Listo, dale Bastante Échale Eso Que quede bien esparcido Con toda la tortita No viene por ahí No 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 viene por ahí ni nada No Es además que está Durmiendo y pegando Durmiendo y pegando ¿Por qué hice eso el papito? Ni que fuera tan peor Ah, no Sí Sí ¿Esto lo he escuchado peor riendo? Sí Entonces imagínate cómo lo voy a dejar esta torta Así va el proceso Aquí pueden apreciar un par de postres deliciosos De rechupete Nada mejor para acompañar este delicioso postre Que un tinto Si quiere venga pongamos todo por allí porque no nos vean este desorden por aquí ahora Nos regañan Yo me lavo las manos Está rico la de Kipe ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas cucharadas? ¿Cuántas cucharadas? Sirvan, no sé De a tres cucharaditas De esas así chiquitas Sí Dale Échale 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 ¿Otra? ¿A cada uno? ¿A los dos? Sí, a los dos Como estamos a dieta Entonces le echamos un poquito de stevia ¿Cierto? Porque estamos a dieta Se ve la stevia que es más saludable Vamos Traiga los tintos Aquí están los tintos ¿Quiere traiga la torta? Traiga la torta Vamos, vamos, vamos Pa' que ya vamos al papito A comer un alguito Pa' usted si no hay torta y tinto Porque usted acaba de almorzar No, parece el muñeco Me parece el papito A ver, ¿o cuál muñeco? Vea, los dos dientes Y los ojos Eh, a ver María Culebreros Y el toque secreto Pa' que quede más rico A ver Un poco de chocolate Chocolate Eso es lo que va a quedar es delicioso A ver, a ver Una rayita ahí pa' que rinda pa' los dos No, eso no sale No quiere salir Una raya Eso Y otra raya Así queda eso más apetitoso Solo que se ve muy rico Bueno, ahora sí A llamar al papito ¡Papito! Llámalo, llámalo, llámalo ¡Papito! ¡Papito! ¡Papito, ángel! ¡Que le te muere sorpresa! A ver ¡Papita, venga, pues! ¡Papito, ángel! ¡Papito, ángel! ¡Esa lentitud! ¡Este es muy lento! No, hombre, usted nos pesca esto en el ejército ¿Usted es muy lento, mijo? ¡Ah! Nada, que lo vamos a invitar a un postrecito con cafecito ¡Ah, qué bacanería! Mire a ver si está bien de azúcar O le echamos más azúcar ¿Vos lo siente bien? ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Está bueno! A ver, pues estuvimos allí Ahí por la iglesia Donde montaron los postres nuevos Más buenos Tienen mucho arequipi y chocolate ¿No? ¿Qué le pasó? ¡Pero es que más! ¡¿Qué es que está chimbado?! ¡Pero es una milhoja! ¿Será que la azúcar? ¡Qué chimbada me puso! ¡Qué b****! ¿Es esta b****? ¿Esta vieja? ¡Pos vieja tu madre, carechimba! ¿Será que no la metiste? ¡Vieja tu madre, carechimba! ¡Pero yo la siento! ¡Qué, carechimba! ¡Qué huevo! ¡Nada es eso, hombre! ¡Carechimba, hombre! ¿Están fresquitas? ¡Hm! ¡Carechimba! ¿Vos que me metiste a mí? ¿Qué me diste a mí, hombre? ¿Qué me diste a mí, hombre? la suya, la madre suya a todas horas chimbiando yo estaba durmiendo pero cómase la juega pero cómase que, que me coma que pero es que esta chimbada una miloja y vos también culi cagado culi cagado vos también para que no me despertaste culi cagoncito para que no me despertaste culi cagado yo no te charro vos así no quiero charlar con vos no quiero charlar con vos así vaya a dormir otro ratito ya que es que hay chimbada voy a dormir hombre voy a dormir ahora estoy maricando a uno porque no ha comido usted la otra porque no es tarde a veces la es que se la coma a su madre de pronto la suya vaya que se la coma a su madre prueba de la mía de estar buena que se la coma a su madre cara de chimbada